¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a PrecioVolumen.com Vamos a dar un repaso a la sesión de ayer, miércoles, perdón, martes, 18 de abril Y bien, en los inicios de sesión, bueno, previamente en el after salía un volumen de compra bastante significativo que hacía que el precio recuperase la zona del nivel de soporte operativo número 1 Algunas ventas salieron al final de este impulso, lo cual lo obligó al precio a corregir y en esa corrección, pues, salieron unas compras bastante significativas Y en el inicio, pues, hacía una envolvente con bastante volumen, con bastante intencionalidad y ya recuperaba la zona del primer nivel de soporte operativo número 1 Aquí daba una oportunidad de intentar buscar el largo en el apoyo a esa zona y haberla recuperado Y finalmente, pues, rompía 0B, el B horizontal y confirmaba el segundo movimiento proporcionado similar al anterior Al llegar aquí a la zona de confluencia, sí que salió un volumen de distribución bastante significativo Se da la vuelta, luego en el pequeño testeo que hace, la demanda no presiona y volvía de nuevo a la zona del soporte donde apareció el volumen de nuevo de volumen de compra Hacía una corrección en A, en B y en C Salían compras en A, algunas compras en B Y finalmente aquí en el C salieron estas ventas bastante significativas y luego la retirada de la demanda Rompía B horizontal y finalmente este B horizontal de grado mayor Intentaron pararlo, salió ese volumen de compra en estos mínimos El precio se quedaba parado, pero la demanda se retiraba Por lo tanto, era normal que finalmente el precio bajase a buscar el nivel de soporte operativo número 2 Ahí volvió a aparecer la demanda En estos mínimos volvían a aparecer estos picos de demanda Y a continuación, la retirada de la oferta, pues, ya le hicieron al precio seguir hacia arriba Se enfrentaba a la zona del B horizontal de nuevo Ya no aparecían ventas, volvía a quedarse sin oferta Se podía uno intentar volver a incorporar al largo buscando estos entornos Y, como se ve, la oferta seguía fuera Recuperaba la zona del nivel de soporte operativo número 1 Y en estos máximos, pues, se observaban estos tres picos de volumen de venta Que hicieron que el precio luego volviese de nuevo a corregir De nuevo una, un B y un C Donde aparecían las compras Se volvía a retirar la oferta Y continuó, pues, ya prácticamente hasta el final de la sesión Y nada más, así es como se vio la sesión de ayer Como siempre fue un placer Les habló Javier Y nos vemos dentro de una semana Un cordial saludo